La leyenda del futbolista que durante 23 años enamoró a un universitario aparece en una estatua en la puerta del estadio. Le decían el cañonero y el mito reza que pateaba tan fuerte que una tarde rompió un poste. El Lolo jugaba con una redesilla en la cabeza en homenaje a su madre, que era cocinera y usaba el mismo sombrero para trabajar. Fue figura en la selección de Perú, ganó un sudamericano en 1939 y participó de los Juegos Olímpicos de Berlín. El Lolo es el padre de un linaje de ídolos que siguió con Teófilo Cubillas y que hoy late con Paolo Guerrero. Mientras jugaba, trabajó en un ministerio de Estado y en la aduana del Callao. Un diario llegó a hacer una colecta para comprarle una casa. Sus botines se sortearon. Cuando murió, se decretó luto. Su cuerpo fue velado en el Estadio Nacional y hasta los hinchas de Alianza Lima llevaron una bandera. Tan tremendo jugador fue que a los 40 años se retiró en un clásico en el que convirtió tres goles. Por eso, Teodoro Fernández Meizán, alias Lolo, es la gloria aterna.